Oración para la mañana Padre nuestro, te agradezco por el día maravilloso que me regalas hoy y por darme un día más de vida Señor Jesús, que este día que inicia sea de paz y de bendiciones danos salud y bendice todos nuestros anhelos mi familia, el trabajo y los amigos Señor, dame sabiduría en este día para tomar decisiones ayuda a mantener un buen ánimo y una actitud correcta ante los demás gracias por estar a mi lado perdóname si he hecho cosas que no te han agradado límpiame y renuédame con tu espíritu gracias Señor por este lindo día que comienza te pido hoy paz para mi corazón y que tú seas la luz de mi camino dame sabiduría y la confianza para depositar en ti todas mis preocupaciones bendíceme a mí y a toda mi familia amén si esta oración fue de bendición para tu hogar y para tu vida compártela con tus amigos y familiares con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos escriben en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti que Dios te bendiga que Dios te bendiga